Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días veo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es en que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, leyendo todos los días un libro, rompiendo lo que para algunos es el récord Guinness, entonces ¿qué puedes hacer tú en tu vida? Seguramente todo, todo, todo lo que desees y necesites para alcanzar tus sueños. Ahora voy a enviar unos saludos, no sin antes decir que hoy voy a estar hablando de un tema muy interesante, de hecho me llamó mucho la atención y el título del libro es Neuromarketing en tu negocio multinivel. Todos hemos escuchado últimamente este tema del neuromarketing, este tema de saber venderle a la mente de los clientes. Sin embargo, hoy vamos a ver algunos tips para aplicarlo en tu negocio multinivel y realmente se puede aplicar en cualquier negocio que tú tengas. Así que presta mucha atención, toma nota y como siempre comparte estas transmisiones. Si tú compartes, vas a recibir cinco regalos. El primer regalo es el libro Millonarios en Internet. El segundo regalo es el libro Factor Éxito, el libro Vivir con Éxito, el libro El Gallo Borracho de Ventas y el libro Negocio en Siete Días. Así que prepárate, empieza a compartir. La próxima vez que rompamos récords, vas a tener acceso gratis a algo especial. Empecemos a leer algunos comentarios rápidamente. Cristian, saludos. Charlie, Mari Foster, Cristian, Argelia, Mari, Juli, Anderson, Iván, Iván Spielberg, Javier Aravena, Enrique Ortiz, David Alvarado, Lourdes, saludos. José Román, Juan Lima, Gisela, Andrés. Bueno chicos, empecemos a compartir, comentar e interactuar en esta transmisión. Si quieres aprender en esta noche, deja el primer hashtag que es Neuromarketing en mi negocio. Hashtag Neuromarketing en mi negocio si quieres aprender más al respecto de este tema. Realmente, el Network Marketing o Multinivel, que es de lo que vamos a aprender a aplicar Neuromarketing en tu Multinivel, es una industria tremenda donde hay millones de personas en todo el mundo, pero muchísimos están quebrados, muchísimos no ganan dinero con este tema del Network Marketing o del Multinivel. Muchos ganan 50 dólares, 100 dólares, etcétera, cuando podrían estar ganando muchísimo más dinero. Y el autor de este libro me encanta porque da tips fundamentales y específicos que puedes utilizar para conseguir muchísimos más resultados. Muchísimos más resultados. ¿Qué dice Andrés? Que si me puede compartir en mi grupo privado de socios. Así es chicos, a eso es a lo que yo los invito, que compartan en grupos, a que compartan en fanpage. Totalmente gratis este conocimiento y esta información todas las noches. Si ustedes lo comparten, pues definitivamente. ¿Qué dice Andrés? He estado desconectado, pero tus enseñanzas me tienen trabajando como nunca en mi vida. Recibiendo dinero como nunca en mi vida. Fabuloso Andrés, felicitaciones y un abrazo. Claro que sí lo puedes compartir. Y qué bueno que estés consiguiendo grandes negocios, grandes resultados, gracias a el Club de la Mente. Te veo triste, dice Sebastián. ¿Por qué triste, chicos? No, no estoy triste, chicos. ¿Por qué me ven triste? Tengo cara de triste. Bueno, entonces el siguiente elemento es que el neuromarketing está lleno de quebrados motivados. Personas que están interesadísimas en hacer negocios, pero al mismo tiempo no tienen un centavo. Este libro te enseña cómo utilizar el neuromarketing para vender más de tu negocio multinivel. ¿Quiénes están en un multinivel? Y déjame el hashtag estoyenunmultinivel. En esta noche no vamos a hablar de multinivel, no te voy a invitar a un multinivel porque yo no hago nada de multinivel. Sin embargo, como saben, todos los días debemos un libro y sé que muchísimas personas en el mundo están en esta industria sin tener resultados. Por eso decidí hablar un poquito de ello. El neuromarketing es el estudio de la conducta humana en la compra. Y hoy vas a aprender cómo utilizar el... ¿Qué es Argelia? Para nada triste, me veo sexy, más bien. ¿Ven, chicos? Me veo sexy, no triste. Esa es la diferencia. Algunos no notan esa... Bueno, chicos. ¿Sabes, Gabriel? Después de ver tus episodios evaluó antes y en su totalidad has tenido mayor confianza. Fabuloso, Ronnie. Qué bueno que has tenido mayor confianza gracias a El Club de la Miente. De eso se trata y por eso los invito siempre a que compartan, a que comenten, a que hagan que otras personas se enteren del Club de la Miente. Porque eso es lo más importante. ¿Te parece efectivo el multinivel? Depende para qué, chicos. Por ejemplo, en mi caso yo no hago multinivel porque las cosas que yo hago producen mayores ganancias para mí de la manera en la que yo lo deseo y decido. Sí, tengo amigos de multinivel, de hecho, todo el tiempo me invitan a viajar a no sé dónde, a Estados Unidos, a otro lado, me pagan los boletos gratis, simplemente para que vaya a conocer su multinivel. Pero, y me muestran sus cuentas bancarias con 20 mil dólares al día, 15 mil dólares al día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente no es la manera en la cual yo prefiero hacer dinero y hacer negocios. Sin embargo, para generar ingresos pasivos, dice Sebastián, dependiendo del nivel de ingresos pasivos que desees. El negocio de Network Marketing te puede dar grandes ganancias, 50 mil, 10 mil dólares, pero depende de qué tanta capacidad de liderazgo tengas y muchos otros talentos. Yo en mi caso personal me he dado cuenta que soy mejor en otras industrias, en otros negocios y prefiero enfocarme en donde mejor me va. ¿Qué dice Gisela? ¿Qué es el multinivel? ¿Quién le explica a Gisela qué es el multinivel? ¡Wow! Bueno, ¿qué te puedo decir? Es complicado de explicarlo en este video, ¿eh? Básicamente es cuando invitas a otras personas a que entren a tu negocio, compran productos y la sumatoria de todas las compras de productos a ti te beneficia económicamente. ¿Qué dice Luis? ¿Qué me puede decir del Bitcoin? Por ejemplo, me acuerdo que hace poco me invitaron a algo de Bitcoin, me pagaron boletos aéreos, me llevaron a una SuperSuite, etcétera, etcétera. Y cuando lo conocí dije, es un negocio que no conozco, así que no voy a entrar en él. ¿Me entiendes? Prefiero trabajar en negocios que yo conozco, en negocios que yo domino. ¿Por qué? Porque acuérdate, si quieres ganar en un negocio tienes que ser el mejor o la mejor. Si no puedes ser el mejor en un negocio, no entres a ese negocio porque vas a perder, vas a estar en segundo lugar y en segundo lugar ganas muy poco dinero. Siguiente elemento entonces, necesitas generar valor en el Network Marketing, en el multinivel, necesitas generar valor. Una de las razones por las cuales muchas personas no están, no funcionan en multinivel, es porque no generan valor en las personas, en las otras personas. Entonces nadie quiere estar con ellos, nadie quiere trabajar con ellos, solo piensan que están metiendo gente, metiendo gente, metiendo gente, pero nunca les apoyan, les aportan a la vida de otros. Entonces no crecen nada, nunca, porque no están aportando valor. Y esto también es para cualquier negocio que tú tengas. Fíjate, si tú vendes licuadoras, por ahí no te compran porque no aportas valor a las personas. ¿Qué es aportar valor? Porque muchos dicen, fíjense, es muy importante, yo voy a revelar algo que nadie ha dicho. De hecho, aportar valor para muchos significa, no saben, nadie sabe qué significa aportar valor, te voy a decir. Significa ayudar a que el otro entienda las cosas. Eso es aportar valor en esta industria, no de multinivel, en cualquier industria. Si no vendes licuadoras es porque no le estás explicando en detalle cómo funciona, cómo funciona la licuadora. Ahora, si no vendes automóviles es porque no le estás explicando en detalle cómo funciona el automóvil. Eso es aportar valor, explicar cómo funciona. De distintas maneras, por ahí de maneras cómicas, por ahí de maneras nuevas, por ahí de maneras nunca antes vistas, etc. Chicos, sigan compartiendo para que podamos llegar a más personas. Hay cuatro promesas que hace este libro, díganme el hashtag, cuatro promesas que hace este libro al respecto de los negocios del multinivel. La primera es, vas a convertirte en un patrocinador que da valor a sus clientes, a su gente y a su equipo de trabajo. Un patrocinador que da valor verdaderamente. Segundo elemento, desgastarse menos y producir más, es la segunda promesa. Vas a trabajar menos y ganar más dinero utilizando estas técnicas de neuromarketing. Tercero, no te vas a frustrar con respecto a tu trabajo de multinivel, no te vas a frustrar. Y el cuarto, que sientas orgullo de tu profesión. Muchísimas personas que trabajan en este tema dicen, ¿ustedes que trabajan? No, no, de multinivel. Y no se trata de eso, se trata de ser orgulloso al respecto de esto. ¿Qué dice Sebastián en algún video de cómo gestionar mejor el tiempo? Ey, Sebastián, te invito a que vayas a YouTube y busques Gabriel Blanco Administración de Tiempo. O Gabriel Blanco Manejo de Tiempo. Porque hoy en día tengo tantos videos, más de 850 videos en YouTube, que no te podría decir. No sé si hay alguna otra persona hispana que tenga 850 videos en YouTube. Entonces, esos son demasiados. Busca Gabriel Blanco Administración de Tiempo. Ya YouTube se convirtió en el buscador de Gabriel Blanco porque no hay manera de encontrarlos individualmente. Daniel dice, ¿aún puedo adquirir el reto 90? Claro que sí, por supuesto, y bienvenido a este reto increíble donde vas a alcanzar tu libertad financiera. Entonces, miren, vamos a hablar de tips de neuromarketing. Déjame el hashtag tips de neuromarketing que puedes empezar a utilizar. O sea, anótalos todos y déjalos como comentarios porque los puedes empezar a utilizar ya mismo para lograr mejores resultados en tu multinivel o en cualquier negocio. ¿Sí? ¿Qué tomas todo? Me preguntan, ¿qué tomo? ¿Estoy normal? No es nada más que eso. Entonces, fíjense, tips de neuromarketing, anótalo. Número uno, lo que tú vendes, otro ya lo vende. No importa si tú estás vendiendo las últimas cremas que acaban de inventar en Nueva Zelanda o las últimas cremas que acaban... Tony pregunta quién eres, disculpas, ¿quién le puede responder a Tony? Entonces, fíjense, no importa qué sea que estás vendiendo, otra persona ya lo está vendiendo. Entonces, necesitas, primer tip, diferenciarte, ofrecer algo distinto. Así que la pregunta clave aquí es, ¿cómo le estás haciendo para distinguirte con respecto a tu competencia? Fíjate que esto no sirve solo para el multinivel, sirve para cualquier empresa. ¿Qué es lo distinto que ofreces? ¿Qué es lo que tú ofreces que nadie más tienes? Ese es el primer tip, lo que tú vendes, otro ya lo vende. Siguiente tip, nada se vende solo. Nada se vende solo. Y me encanta realmente cuando yo vi hace poco una foto bien graciosa, donde estaba... Es un curso de negocio. Bueno, chicos, sigan ahí platicando. Cuando tengan preguntas, avísenme, chicos. Lo que tú vendes, otro ya lo vende. Nada se vende solo. Verdaderamente nada, 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 nada. Llega al cliente. Imagínate, yo estoy vendiendo tazas de té. La taza de té no va a llevar a tu cliente. Entonces, tú necesitas ofrecer los productos y servicios todo el tiempo, de manera insistente, si quieres generar más resultados. Osvaldo dice, ¿cómo ves si aumentamos esto en cinco minutos? Chicos, ¿saben cuál es la estrategia que Osvaldo utiliza? Se las voy a revelar. Comparte en grupos que sean de negocios, obviamente, no grupos de chiste ni nada de eso. Entonces, ¿qué tal si ustedes lo hacen también? ¿Qué libro te recomiendo? El libro El Gallo Borracho es el mejor libro de ventas jamás escrito. Por ahí muchos podrán decir que hay experiencia en ventas en ellos, pero verdaderamente te puedo decir, nosotros hemos vendido 200 mil clientes en ocho años. Entonces, de manera automatizada. Si quieres conocer cómo vender, utiliza el libro El Gallo Borracho, el arma secreta de las ventas de las personas que verdaderamente quieren aprender cómo lograr esto. Veamos otro elemento. Puedes vender de dos maneras. Este me encanta. Este me encanta y quiero que te lo memorices. A veces te dicen, este producto es tan bueno que se vende solo. Pues no, no se vende solo. ¿Qué te lo memorices? Puedes vender de dos maneras. ¿Gratis o pago? Puedes vender de dos maneras. ¿Gratis o pago? Déjame el hashtag aquí y respóndeme. ¿Cómo te gustaría vender a ti? ¿De manera gratuita o de manera pagada? Osvaldo utiliza la estrategia de compartir en grupos. ¿A qué los invito, chicos? A que compartan en grupos. En muchos grupos en donde estén. Grupos de emprendimiento, grupos de negocio, grupos de marketing, etc. Porque así podemos llegar a muchísimas más personas. Las personas que más compartan tienen regalos. Y tienen mayor relación conmigo verdaderamente. Quien quiera hacer negocios personales conmigo, pues, si no empieza a compartir, es muy difícil que podamos reunirnos de alguna manera. ¿Cómo así nada en la vida es gratis? Osvaldo, bueno, perfecto. Vamos a hablar de eso. Muy interesante. Presten mucha atención, chicos. Porque estábamos hablando de... Hay dos maneras de vender, gratis o pago. ¿Cuál prefieren? ¿Gratis o pago? Cuando venden. ¿Nada es gratis? Claro, tienes toda la razón, Osvaldo. Aprendamos una súper técnica de ventas. Una cosa es venderlo a tres dólares. Es decir, te vendo esta taza de té a tres dólares. Eso es vender pago. Pero, ¿qué tal si yo te vendo la taza de té y... ¿Qué dice, José? Si tú garantizaras tu ayuda, yo gastaré lo que fuera por tu ayuda. ¿Cómo así, José? No te entiendo. ¿Qué tal si vendes la taza de té y la bolsita de té va gratis? Y la bolsita vale seis dólares. O sea que estás recibiendo nueve dólares por tres dólares. Y la bolsita de té es gratis. ¿Te das cuenta de la diferencia? Una cosa es vender pagado, bolsita de té por... Taza de té por tres dólares. Y otra cosa es gratis. La taza de té más la bolsita de té gratis. ¿Qué es más interesante? ¿Qué es más inteligente? Muchísimas veces, y sé que muchas personas aquí en esta transmisión van a pensar... ¡No, no, 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 no! ¡Eso es engañar a la gente! ¿Sabes quién te engaña todos los días, cada vez que vas? El cine, la televisión, el supermercado, McDonald's, etcétera, etcétera, la gasolinera donde le vas a poner gasolina al carro, el lugar donde compraste tu carro, el lugar donde compras tu ropa, el lugar donde compras tu comida, el lugar donde compras tus zapatos. Todos, todos te engañan entonces, si tú piensas que eso es engañar a la gente. Se llaman estrategias de marketing, estrategias de percepción del cerebro. Eso es neuromarketing, lo que el cerebro se cree, eso es. Lo que el cerebro se cree, eso es. Anótalo, porque te lo tienes que memorizar. Si quieres saber neuromarketing, te lo puedo repetir en una sola palabra. Hashtag, en una sola frase o más bien, hashtag, lo que el cerebro se cree, eso es. Así como tú lo piensas, así funciona el mundo. ¿Por qué? Porque así vas a actuar. No es porque así funciona el mundo. Tú puedes estar pensando que los elefantes son rosados y nadie te va a pensar que eres ridículo. Sin embargo, si tú piensas que los elefantes son rosados, los elefantes son rosados, los elefantes son rosados, entonces todo lo que hagas va a ser en virtud de que los elefantes sean rosados. Así funciona el cerebro. ¿Sí? Entonces, ah, es un buen trato. He escuchado a personas que dicen, es un buen deal, es un buen trato. Si es un buen trato, ¿qué cosa? Estás gastando dinero. Un buen trato nunca incluye que tú gastes dinero. Un buen trato incluye cuando tú ganas dinero. Fíjate, apréndetelo de memoria. Un buen trato nunca incluye que tú gastes dinero. Un buen trato incluye que tú ganes dinero. Pero, muchas veces piensas, los elefantes son rosados, los elefantes son rosados, los elefantes son rosados. Ah, está en descuento, está en descuento, está en descuento. Estoy ganando dinero, estoy ahorrando dinero. Y estás gastando dinero. Aprende entonces a utilizar estas metodologías en tu beneficio y no nada más seas un comprador compulsivo. Porque de eso se trata. De crear compradores compulsivos. Tienes que crear comprador compulsivo y no ser comprador compulsivo. Importante. Así que, esto ya lo dijo un autor muy popular, ya se volvió cliché la verdad. Si quieres emprender, debes saber vender. Si quieres emprender, debes saber vender. Y muchas personas no saben vender y piensan, ¿por qué me valen mal en mi negocio? Y dices, ah, es que el supermercado estafa a las personas porque les dice que es dos por uno y realmente no es dos por uno. ¿Sabes cuál es el resultado que vas a tener en tu vida? Que nunca vas a ser exitoso en las ventas ni en tu emprendimiento. Si piensas de esa manera. Porque la causa por la cual es un negocio exitoso, te voy a decir, hay dos causas por las cuales los negocios son exitosos. Primero, por un marketing adecuado. Y segundo, por una administración adecuada. Porque obviamente no solo se trata de vender, 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 sino de crecer tu negocio de manera escalable. Pero un elemento fundamental es el marketing adecuado. Te voy a seguir dando más tips. Las razones que mueven al ser humano. Si quieres ser más exitoso en tu multinivel o en cualquier negocio, debes entender qué es lo que mueve a los seres humanos. Y dárselos en tal virtud. ¿Cuáles son las cosas que mueven a los seres humanos? Bueno, siempre que hables frente a otro, considera estos elementos. Y déjamelo aquí como hashtag. Razones que mueven al ser humano. Razón número uno. Certeza o seguridad. Certeza o seguridad. Cuando una persona tiene algo claro, cuando se siente seguro al respecto de algún tema, resultado es... ¿Cuál crees? ¿Se mueve hacia donde se siente seguro o está confiado? Segundo elemento. Variedad o sorpresa. Las personas en este mundo están aburridísimas. Aburridísimas. Y desde el principio de los tiempos están aburridísimas. Por eso existe Mozart, por eso existe el fuego. Todo lo que existe, existe porque la gente está aburrida. ¿Me entiendes? Entonces, una gran manera de vendernas es agregando variedad y sorpresa. ¿Por qué compran las personas camisas amarillas, rosadas, naranjadas, verdes, moradas, cafés? Para no tener solo de un color. Variedad. Porque en la tele sale que la gente tiene camisas de diferentes colores. Entonces, ¿qué tienes que aprovechar? Ese pensamiento que se repite en la mente de muchas personas para tú vender más. ¿Qué dice aquí Andrés? Ser deseable, atractivo y tener metas, no fastidioso, perseguidor. A la gente le gusta seguir gente con visión. Así es, chicos. Apréndanse eso. Muchas personas no te siguen porque tú los estás persiguiendo a ellos. Porque tú los estás persiguiendo a ellos. Que ellos te persigan a ti. A nosotros, por ejemplo, todos los días nos persiguen para comprarnos. Muchísimas veces a mí me escriben por el teléfono, este, Whatsapp. Y me dicen, quiero comprarte. ¿Cómo le hago para comprarte? Y yo estoy tan ocupado que no les respondo. Y a la semana, al fin, les respondo. Y me dicen, no, no, ya te compré. Yo busqué como. O contacté con alguien de tu equipo. Que te persigan a ti. No, tú los persigas. ¿Y cómo haces eso? Obviamente desarrollando una personalidad atractiva. Desarrollando una mentalidad atractiva. Desarrollando un marketing atractivo. Mentalidad, marketing y personalidad. ¿Sí? ¿Cómo puedo aplicar el neuromarketing a un reclutamiento de solo jóvenes? Dice Dani. ¿Ven de estilo de vida? Piensa, ¿qué quieren los jóvenes? Quieren estilo de vida. No quieren trabajar. Quieren las cosas fáciles. Quieren tener millones de dólares rápido. Quieren la vida fancy. La vida lojosa. La ropa. Las mujeres. Los carros. Los viajes. Los yates. Los aviones privados. Los helicópteros. Etcétera, etcétera, etcétera. Y sin hacer nada. Que los haga más guapos. Más felices. Más atractivos. Que les haga millonarios. Que les encuentre cuál es el propósito de su vida. Y que sea gratis y sin trabajar. ¿Ven de eso? De una manera, obviamente. No les digas es gratis y no hay que trabajar. Porque no es así. Pero tienes que hacer reflejar ese elemento. No puede compartir, dice Osvaldo. ¿Qué será? A ver, igual. ¿Cómo establecer el precio adecuado a mi producto digital? Bueno, depende de qué es lo que estés vendiendo. Pero pon el precio más alto posible. No se trata de cuál precio vale tu producto. Se trata de cuánto dinero quieres ganar. Y basado en eso, creas el producto. ¿Sí? Si alguien dice, ¿cuánto vale esta taza de té? Un dólar. Pero si le agrego más cosas. Entonces ya puede costar cien dólares, mil dólares, diez mil dólares, etc. Siguiente razón por la cual la gente actúa. Conexión o amor. Lo mismo. Por sentirse conectados con otros. Por no sentirse solos. Por no sentirse separados del resto de personas. Siguiente razón por la cual la gente actúa. Así que, ayúdales a entender que van a formar parte de, que los van a querer más. Gracias a que compren tu producto o servicio. Siguiente elemento, y este es uno de los grandes por los cuales la gente actúa. Significado o reconocimiento. Significado o reconocimiento. Haz que las cosas tengan un valor para ellos. Si tú no le demuestras como tu producto tiene un valor emocional para ellos, no van a comprar. No les interesa nada de eso. Y la razón más grande por la cual la gente actúa, anótala de una vez, déjamela como hashtag. El miedo vende. El miedo vende. Esa es la razón más grande por la cual la gente actúa. ¿A qué tiene muchísima gente miedo? Miedo a la pobreza. Es un gran miedo. Miedo a la vejez. Es un gran, gran, gran miedo. Miedo a la muerte. Definitivamente es un miedo que todos los seres humanos tenemos. Miedo a perder el amor de una persona. A perder el gusto de alguna persona importante para nosotros. Miedo a las críticas. Y por ahí ese es el más importante de todos. La gente tiene más miedo a las críticas que a ser pobre, a ser viejo, a morirse. O a estar solito y a perder el amor de todo el mundo. O sea, lo peor que existe en el ser humano es el miedo a que los critiquen. Prefiere ser pobre. Prefiere tener 99 años. Es morirse y perder el amor de su vida a que los critiquen. Y esto hay que aprovecharlo. ¿A qué se debe esto? Un tremendamente bajo desarrollo personal. Sin embargo, hay que aprovecharlo y vender más. Entendiendo cómo el miedo a la crítica puede ser superado con tu producto. No vas a sufrir de críticas comprando mi producto, entrando a mi multinivel. ¿Por qué? Porque tenemos este elemento, porque tenemos este otro, porque tenemos este otro. Véndele a los miedos de las personas. Porque eso te va a hacer que la gente compre muchísimo más. Y enfoca tus esfuerzos hacia el cliente ideal. ¿Qué quiere decir esto? Que busques realmente, como preguntó ahí, ¿cómo puedo llegar a jóvenes emprendedores? Vende lo que los jóvenes buscan. Edonismo, facilismo, vida lujosa, vida fancy y sin hacer nada. Si estás hablando a las mujeres, entonces otro tipo de cosas, las que les tienes que ofrecer para inspirarlas. Piensa, ¿qué inspira cada uno de los seres humanos? ¿Qué los inspira? Si son hombres jóvenes, mujeres jóvenes, depende de qué raza incluso. Así los inspira. De verdad, así funciona este mundo. Debemos aprovechar cada elemento. Que si son latinos, que si son de alguna religión, tú los puedes inspirar basados en estos elementos. En elementos culturales. Porque aunque dicen la biología maneja el mundo, sí, eso es en términos masivos. Pero en términos individuales, que es el multinivel, la cultura le gana todo. Porque tú debes entender que si alguien tiene un trauma racial y tú le vendes basado en inspirar, o en algo racial, vas a ganar al cliente y lo vas a tener como loco persiguiendo. Si tú hablas con alguien que tiene un trauma de género y que todo el tiempo está revolucionando al respecto de por qué no respetan a las mujeres o por qué no respetan a los hombres o lo que sea, o a los perritos o a los niños y tú le vendes una idea de que con tu producto va a solucionar ese problema y ya nadie lo va a volver a criticar, ya nadie la va a volver a irrespetar. Entonces vas a ganar dinero con eso, vas a poder generar altísimas cantidades de dinero con estos elementos y te van a comprar y van a estar como locos por comprarte. Cuando sabes venderle a tu cliente ideal, a tu cliente ideal, encuentra qué quiere tu cliente y ofrécele eso de una manera sutil. Yo te lo estoy diciendo de una manera fuerte y controversial para que te lo aprendas y que lo uses. Sin embargo, ando de manera más sutil. El único que dice las cosas así de clara soy. Enfoca los esfuerzos entonces. El inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo. Y aquí te van otros neurotips finales. Déjame el hashtag neurotips para vender más. Neurotips para vender más. El inconsciente colectivo. Lo que piensan todos, eso pienso yo. Lo que piensa la cultura, eso pienso yo. Muchísimas veces pensamos que tenemos ideas innovadoras. Ideas que van a revolucionar al mundo. Sentimientos en contra o a favor del mundo que provienen de nosotros. Y eso es falso. 90% de los pensamientos que provienen de ti, provienen de la cultura, de la televisión, de lo que viste, de la radio, etc. Utiliza eso en tu beneficio. Entiende cuál es el inconsciente colectivo, cómo piensan las masas y ofrecen a las masas que los individuos van a hacer lo que las masas hacen. ¿Sí? Siguiente elemento. Para la mente lo que se cree es. Para la mente lo que se cree es. Un ejemplo sutil, dice Víctor. Perfecto. Veamos un anuncio de un perfume. Cuando sale una chica súper atractiva, extremadamente atractiva, vestida de rojo, con un vestido que le queda extremadamente apretado, y va caminando y sale otro tipo con un traje formal, y se abrazan así y sale el perfume. Y ¿sabes qué están haciendo? Te están diciendo, ¡eh, chicos! ¿Me entiendes? Eso es un ejemplo sutil. Te están dando un montón de traumas sociales, un montón de paradigmas culturales, un montón de asuntos de 10.000 temas. Aquí podríamos mencionar 30.000 temas, los cuales hacen que esa fragancia venda más. Por controversia, por positivismo, por goodwill, lo que quieras llamarla. Pero va a vender más. De hecho, en el libro El Gallo Borracho hablo 40.000 cosas sobre ese tema. Sobre cómo utilizar la cultura y la biología para vender más. Aprovecha esos temas. El Gallo Borracho, comparte esta tradición y lo tienes gratis. Es un libro tremendamente poderoso, es un libro tremendamente importante, y yo lo doy gratis. A quien lo quiera. O si no, cómpralo, lo que quieras, ¿no? Pero ahí está, el mejor libro al respecto de cómo vender. Siguiente elemento. La cultura siempre cambia la respuesta, ya se los dije. Ese es el siguiente elemento. A la cultura le gana todo. Algunos dicen que a la biología le gana todo, por ahí sí. Sin embargo, chicos, la cultura es... ¡Ey! Que si los niños, que si los árboles, que si los perros, que si los hombres, que si las mujeres, que si la política, que si la religión, que si los blancos, que si los negros, que si los amarillos, que si los verdes, etcétera, 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 etcétera. Y mientras tanto, chicos, quiero que aprendan algo. Y mientras tanto, hay personas que están ganando dinero con todo eso. ¿Sí? Manda un mensaje privado, Iván, y recibes gratis los libros. Un mensaje privado a mi fanpage pidiendo los libros y diciendo que ya compartiste. Mientras tanto, hay un grupo de personas que gana dinero con las peleas de toda la sociedad. Apréndelo y utilízalo en tu beneficio. Siguiente elemento, escuchar, interpretar y anular el miedo es el negocio. De eso se trata. Todo tu trabajo como vendedor, como persona de multinivel, el trabajo es escuchar cuáles son los miedos. Interpretar exactamente cómo funciona ese miedo en el cerebro de tu cliente y eliminarlo o anularlo. Apréndetelo de memoria. Siguiente elemento, con respecto a cómo trabajar mejor en multinivel. Las personas tienen miedo al dinero y negación a la riqueza. Las personas tienen miedo al dinero y negación a la riqueza. ¿Qué dice Andrés? ¿Hablaste alguna vez de los tipos de cerebro racional, reptil, etcétera? La base de la venta, las relaciones y la comunicación asertiva. Sí, chicos, hay muchísimos temas que podríamos hablar aquí años al respecto de eso. Lo importante es que los apliquemos y que vendamos muchísimo más. Vende estilo de vida. Si trabajas en multinivel, vende estilo de vida. Y realmente todo producto vende estilo de vida. ¿Cómo así vende estilo de vida? Entonces, no vendas lo que es. Vende lo que significa. Déjame ese hashtag. No vendas lo que es. Vende lo que significa un producto o servicio. Y todos los productos venden estilo de vida. Venden diversión, seguridad, eliminar problemas personales, etcétera. Ya te lo dije, las personas quieren ser felices para siempre, ser millonarios, ser guapísimos. ¿Qué más te puedo decir? Vivir para siempre, no trabajar y gratis. Mientras más te acerques a eso, más vas a ganar dinero. Nuestra empresa prohíbe vender el producto con el descuento y por supuesto recomiendan dar un verdadero valor al producto. ¿Cómo lo ves? No te entiendo muy bien, Rocker, no sé cuál empresa prohíbe vender el producto con el descuento. Entonces, no vendas el producto con el descuento, lo que tienes que hacer es agregar cosas. De hecho, nosotros tenemos una filosofía y es no bajar el precio, es mejor agregar bonos en vez de bajar el precio. No vendas lo que es, sino lo que significa. Apréndetelo. Pero, usa verbos de acción, todas las palabras, fíjate, la mitad de las palabras que tú menciones deben ser enfocadas en acción. ¿Cómo así en acción? Verbos, verbos, verbos. Hacer, actuar, decir, caminar, andar, ver, decidir, actuar. Son las palabras, la mitad de las palabras que debes estar diciendo todo el tiempo. Porque cuando tú mencionas palabras orientadas a la acción, lo que generas en la mente de tu cliente es precisamente que quiera tomar acciones. Habla con metáforas, da ejemplos, etcétera. Habla con metáforas, da ejemplos, etcétera. En presente, dice que te no entiendo a qué te refieres con el presente. Habla con metáforas, da ejemplos, da historias de cómo debería funcionar el negocio tuyo. De cómo funciona, con ejemplos, con historias, con metáforas y vas a vender muchísimo más. Véndele el por qué. Este es el último neurotip de esta noche para vender más en tu multinivel. Véndele el por qué, no el qué ni el cómo. Eso es lo que debes vender todo el tiempo. ¿Por qué deberían de comprarlo? No qué es ni cómo funciona. Imagínate que vendieran un perfume diciéndote, vendemos el mejor perfume de todos. Con el mejor botón para sacar más perfume. Con la cajita de color negro más bonita de todas. Con la cajita de cartón que la cubre y también tiene alguna cosa para que no sufra al caerse. ¿Tú no comprarías un perfume si te lo venden así? Véndele el por qué deberían comprarlo. ¿Por qué compras un perfume? Porque vas a tener a una supermodelo abrazándote. ¿Sí? Entonces vende el por qué deberías de comprar un perfume y no qué es lo que vendes. Apréndetelo. De una vez. Y anótalo. ¿Por qué deberían comprar el producto? Anota eso y con eso ya vas a vender más. ¿Cuáles son las razones que benefician al cliente por las cuales debería de comprar tu producto? Y empieza a hablarlo en esos términos. Chicos, chicas. Empiezan a dejar corazoncitos, abracitos, besitos. Porque estoy dando el mensaje final. ¿Qué es el club de la mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días veo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente increíble, imposible todos los días, lo que para algunos es romper un récord Guinness. Entonces, ¿qué puedes hacer tú con tu vida? Todo, todo, todo lo que desees. El Club de la Mente, compartan, comenten. Hagamos que muchas otras personas alcancen grandeza en su vida. Estamos en contacto. Nos vemos mañana en la noche. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue un episodio más del Club de la Mente.